A mi vida era un diagnóstico con cáncer un 8 de agosto, el año pasado, 2018. O sea, no solo estaba recibiendo un diagnóstico de cáncer, también estaba recibiendo una sentencia de muerte. El resultado de una exploración de mamas fue lo que llevó a Rebeca a descubrir un tumor en su seno derecho. Fue justo por una bolita en mi seno derecho que se palpaba y que yo creía que era tema hormonal. Pasados los días ya se empezaba a sentir mucho más y fue a decidir con mi ginecólogo de cabecera. Él me mandó a hacer unos estudios de rutina y tres días después me dice, tenemos problemas. Tu problema es grave, de hecho muy grave, porque estamos ante un cáncer, etapa 4, que ya tiene metástasis en pulmón y ganglios. Tu vida corre peligro. Antes de un mes yo ya estaba recibiendo atención médica en la raza. Yo ya estaba frente al médico oncólogo, mi cáncer ya había avanzado el 300%. O sea, ya estábamos ante una situación que el cáncer me estaba devorando. El cáncer fue una lección de vida, un aliado, una compañía durante un año al cual le agradece haber llegado a su vida. Y todo eso fue una enseñanza, mucho aprendizaje, lecciones de vida que encontré en las salas de espera, en el trayecto de casa al hospital y viceversa. En las muestras de amor, de cariño, de fe, de tanta gente que estuvo a mi lado. Era una situación adversa, sin embargo, me estaba enseñando a vivir. Luego de 5 quimioterapias y 25 radioterapias que le quemaron el cuerpo, que le hicieron se le cayera el cabello y con muchos efectos secundarios, Rebeca retoma la nueva vida que le dio el cáncer. Decir gracias cáncer porque sin ti esto no hubiera sucedido. Fueron momentos maravillosos que yo viví con mi hermana, me cuidó muchísimo. Entonces para mí esos momentos fueron mágicos, fueron momentos que aportaron mucho a ese proceso. Y hoy, hoy te puedo decir que estoy, soy una mujer plena, soy una mujer muy feliz. Porque disfruto precisamente el aquí y el ahora. Eso fue lo que a mí me dejó el cáncer. El disfrutar del hoy, de no hacer planes para mañana porque para mañana es incierto. Y que suena como raro, ¿no? Pero el cáncer a mí me dio una nueva vida. La incidencia de cáncer de mama va en aumento, por lo que la detección a tiempo es de suma importancia. La verdad es que vamos mal, vamos muy mal. Hace, no sé, unos 10 años había 10 mujeres mexicanas que morían cada día por cáncer. Ahorita vamos en 18 mujeres. La verdad es que sí es alarmante. A mí no me gusta dar como estadísticas y cifras así. La estadística que yo doy siempre es de somos 35 millones de sobrevivientes de cáncer en todo el mundo. La detección oportuna es lo más importante en estos casos. Y nosotros creemos que sigue habiendo tanta muerte por cáncer y sigue justamente esta detección tardía porque la gente le sigue teniendo mucho miedo al cáncer. La gente le tiene miedo al cáncer, la gente no sabe que es el cáncer. Miedo siempre va a haber. Incluso ya cuando estás dada de alta, cuando ya terminaste todo tu tratamiento y eso, pues siempre queda el miedito también de que te va a regresar. Pues hay que tenerlo aquí sentadito, controlado y pues caminar como juntos. No tanto como hay que eliminar el miedo o hay que disminuirlo. No, tienes que hacerte su amiga de ese miedo y caminar juntos. Es más fácil que estar peleando o incluso negarlo. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y en general, todo octubre es considerado como el mes de sensibilización de cáncer de mama.